La biblioteca que se encuentra en las instalaciones del sindicato de la sección 81 de la CTM en Taxco está realizando curso para niños. Los asistentes, aparte de convivir, aprenderán lectura y literatura a base de actividades recreativas, fomentando la convivencia y reforzando los conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar 2015-2016. Se están llevando a cabo los talleres de verano para niños dirigidos a niños de 7 a 12 años. El curso dura dos semanas. Comenzamos el 18 de este mes y terminan el 5 de agosto. Llevamos a cabo dos temas, realizamos dos temas. Los talleres van enfocados para incrementar el hábito a la lectura. Son actividades recreativas, realizamos lecturas, investigaciones referentes a los temas que estamos viendo. Ahorita tengo 15 niños, sí, y sí son un poco diferentes a los que se realizan en otras dependencias, ya que estos talleres, como le decía, van enfocados para incrementar el hábito a la lectura, para los niños sepan desarrollarse en un entorno con demás amiguitos y también realizamos talleres para incrementar la comunicación entre los padres e hijos y ahorita los abuelitos con los nietos. Pues sí, es mejor. Yo creo que ahorita a los niños les afecta un poco estar jugando todo el día con la tablet o su celular o en la computadora. Yo creo que en dos horas les cae muy bien a los niños para que se distraigan un poquito y eviten estar todo el día jugando con ahora, así que con el teléfono o la tablet. Sí, claro que sí, todavía hay cupo. Mi cupo era para 20 niños, 25. Ahorita tengo 15. Todavía tengo cupo. Pueden asistir a la biblioteca e inscribirlos. ¿Cuáles son los requisitos? Solamente acudir a la biblioteca y dar los datos del niño para poderlo inscribir, ya que los cursos son totalmente gratuitos. Pues hacer la cordial invitación a toda la población para que asistan a la biblioteca, ya que tenemos también el servicio de préstamo a domicilio y es gratuito también. Ah, pues los niños están muy contentos, están viendo cosas diferentes porque pues ahora sí que en la escuela que a estudiar, a escribir, a trabajar lo que corresponde, ¿no? Y aquí pues vienen a divertirse aprendiendo un poco y jugando. Está muy bajo, muy bajo el hábito a la lectura. Asisten muy pocos usuarios a solicitar el servicio de libros. Ahorita ha bajado muy poco, hay bajado mucho, más bien, ha bajado mucho la asistencia a la biblioteca. Y se les va inculcando un poco el hábito a la lectura, a que sepan ellos cómo investigar, cómo utilizar un diccionario, una enciclopedia, a buscar sus temas por sí solos. Jugando, ellos aprenden y pues se les va enseñando un poco cómo es el manejo o el sistema que se lleva aquí, se realiza en la biblioteca. Teniendo como base la lectura, se está realizando este curso de verano. Los asistentes, además de las actividades recreativas, podrán fomentar la lectura, pasando agradables momentos de convivencia y actividades recreativas durante estas vacaciones escolares.